Hoy, a nivel mundial, se celebra el Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento. La fecha de conmemoración se originó en el 20 de septiembre de 1870, día en que las fuerzas italianas y los garibaldinos protagonizaron en Roma la brecha de la portapía, derrotando a las fuerzas del Vaticano que se encontraban aliadas al Imperio Francés. La libertad de pensamiento constituye la libertad de buscar, de investigar y de difundir, bien sea por cualquier medio, incluso los medios artísticos, en una pintura, en la música, en el arte, las varias formas, varias expresiones que hay en el arte es una manera de difundir las ideas. Ustedes saben que una pintura puede expresar el pensamiento, la libertad de una persona. La máxima expresión del espíritu, de la libertad de expresión de una persona, puede dibujarse, puede pintarse, puede cantarse, puede escribirse un poema. La existencia de opiniones diferentes y el consecuente derecho a la libertad de expresión, sin que se hostigue a nadie por sus pensamientos y opiniones, constituyen la base de la sociedad moderna y representa la posibilidad de avanzar en libertad y democracia. Eso es un derecho fundamental, básico, de cualquier pueblo que pueda vivir en civilización, en tolerancia, porque es la base de la construcción de la democracia. Vivir en paz, vivir en democracia, tiene que ver con la tolerancia. Si no toleramos las diferencias, entonces ahí ya hay una dificultad. La libertad de pensamiento expresa la individualidad de las personas. Expresa también los intereses colectivos. Por ejemplo, una organización X tiene un determinado fin. Las personas que se reúnen en esta organización tienen algún propósito y necesitan decirlo, expresarlo, comunicarlo. Y si por alguna fuerza externa se le limita, ya ahí hay una dificultad en la libertad de expresión. En El Salvador, en las últimas semanas, parte de la población ha expresado su pensamiento sobre diversos temas de interés social a través de acciones en las calles. Sin embargo, parece que en ocasiones los derechos han sido mal interpretados. Todo derecho tiene sus límites. En este caso, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, no debe transgredir derechos. Si bien es cierto, no debe estar limitado, limitado en el sentido de que no debe ser impedido, pero por el hecho de no estar limitado, no es que sea libre albedrío en sí. Como se ha expresado popularmente, que mi derecho termina donde empiezan los de los demás. Es decir, la libertad de pensamiento y de expresión no debe alterar el orden público. No debe trazar la línea de lo que es ilícito. No debe dañar propiedad privada, no debe dañar la moral, no debe dañar la integridad de otras personas. Es decir, el pensamiento es para construir. La libertad de ideas es para avanzar. En el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho de libertad de pensamiento y expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.